Yo soy Julio Iglesias 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 Con la misma piedra en la voz del gran Julio Iglesias Yo soy Julio Iglesias Es que él es tan distinto a Julio Iglesias Y se transforma para llegar a un buen Julio Iglesias Y eso tiene un mérito Eso es muy difícil de hacer Y aparte tiene esta cosa del bienestar de Julio Iglesias Uno lo ve siempre como un bienestar Es como una cosa cándida y buena onda Y eso es lo que transmite este invitador De todas maneras Y hoy trabajó también la seducción Sí, sí, yo me sentí seducido La mirada Increíble realmente Este jurado en forma unánime tiene un veredicto Pero la decisión es la siguiente Julio Iglesias Julio Iglesias Avanzas a la siguiente etapa de Yo Soy Eso, perfecto Se ha aliviado nuestro Julio Iglesias Porque avanza directamente A la siguiente etapa de nuestro programa Directamente sin pasar por la gala Y yo le pregunto a Antonio Modano Por supuesto los argumentos para tomar esa decisión Este jurado coincidió prácticamente en todas las apreciaciones Hoy día estás más en casa Mejoraste mucho con respecto al cast Hay un gesto que es muy típico El micrófono dentro de las manos Que hace Julio No, cuando juntas las dos manos Ese gesto no ha aparecido todavía Sigue trabajando el personaje Pero vamos bien Y te deseamos buena suerte en Yo Soy Y en este país Muchas gracias Vamos bien, vamos bien entonces Parece que nos dio suerte el blanco A seguir preparándose para la siguiente etapa Nos vemos entonces Julio Iglesias Nosotros seguimos con este programa Ustedes pueden seguir comentando también A través de nuestro hashtag YoSoyCHD Así continúa YoSoy La verdad ahora sí me siento un poco mejor Entré igual nervioso Igual nervioso Pero gracias a Dios las cosas se dieron Hubiera podido hacerlo mucho mejor Y tengo que seguir avanzando Mi meta es seguir creciendo Y seguir agotando todos los comentarios Que me ha dicho el jurado Para seguir mejorando Vamos con todo Vamos con fe Pero con todo Paso a paso Cada canción voy a estudiarla bien Y una por una Voy a venir dejando todo en el escenario ¡Gracias! ¡Gracias!